¡Música! Hoy nos toca las fiestas patronales de la Nación del Valle que están siempre 15 días después de la Pascua por lo tanto está dentro siempre de un clima festivo pascual de alegría y además empezamos a cumplir 50 años de colegio y parroquia y por lo tanto el Obispo lo declaró año jubilar todo este año para que lo podamos festejar con todas las ganas Son todas las instituciones de las cuales formamos parte en la comunidad parroquial, que son muchas, que son el colegio parroquial, el CDI, el comedor Los Angelitos, la capilla de Luján, los grupos SCAO, los grupos de jóvenes, los grupos de matrimonio, novio, y así podemos seguir enumerando. Si bien pertenecemos al SCAO de Argentina, nuestra entidad patrocinante es la Iglesia Nuestra Señora del Valle. Entonces, en todas las actividades parroquiales participamos con el grupo, con todos los chicos, ya sea desde el momento que se hizo el Vía Crucis, hoy que es nuestro cumpleaños, y en forma permanente y constante con la Iglesia. Somos unos cuantos grupos, gracias a Dios, en esta parroquia, que estamos todos nucleados en la pastoral juvenil. Hay un grupo misionero, un grupo de monaguillos, dos grupos SCAO, y hay algo que está muy bueno para esta época, para los jóvenes que son retiros para diversas edades, que la verdad que hacen muy bien a los chicos de acá, de la parroquia y del colegio. Nosotros, al ser un grupo homogéneo, nosotros somos católicos y tenemos un patrocinante. Entonces, nuestra base, además de enseñar en valores, es también enseñar en fe y en espiritualidad. Entonces, tenemos que desarrollar eso en cada uno de los chicos. Por eso participamos activamente. Tenemos un grupo de pastoral juvenil, donde el sábado pasado fuimos a la JRJ. O sea, tenemos actividades constantemente con ellos. La juventud, así como en todos los trabajos, es la que le da impulso a todos los tipos de actividades. A los ancianos los motivamos y a otros jóvenes que por ahí no están interesados. Está bueno que los jóvenes mismos sean quienes los inviten a esas actividades y no por ahí algún adulto, sino que un mismo joven, en un mismo joven, puedan ver el ejemplo y comprometerse y descubrir así a Cristo. La importancia que le damos sobre todo a los SCAU es que hoy por hoy creo que la comunidad está un poco alejada de la iglesia y lo que tratamos nosotros es de colaborar, de acercar a la gente a la iglesia. Hoy el hecho de que se haga en la vida pública es importante porque la gente por ahí también se acerca y ve realmente qué es lo que hace y cómo trabaja la iglesia. Y sobre todo el trabajo importantísimo que está haciendo con los jóvenes, que eso es lo que nosotros más valoramos. Y bueno, es un testimonio visible, lindo, que no solamente los que vienen a la parroquia del colegio, sino todos los que están viviendo, los vecinos, este acontecimiento de la fe, ¿no? Alrededor de la Virgen María, que es nuestra madre. Yo estoy acá porque de chiquito vine a la parroquia Nuestra Señora del Valle y es lindo venir a visitar la madre que ya acompaña esta parroquia hace más de 50 años, ¿no? ¿Qué importancia tiene la imagen de la Virgen María para todo el barrio? Y se acercan a la imagen para pedir y dar gracias esencialmente, ¿no? Que es la patrona, porque es la madre, es la que nos acoge, nos ayuda a ir renovando nuestro compromiso del sí para con Dios, para con los hermanos. Y esto nosotros nos sentimos realmente en un manto protector de la Virgen que nos va guiando y nos va ayudando a formar familia junto a ella.